Es difícil de describir. Recuerdo que tenía 18 años y Ariel tenía 19. Y yo me acuerdo que estaba en la cancha y cuando realmente dicen que la bombonera tiembla, es verdad. Yo estaba ahí y yo digo, son mis piernas que están temblando y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y es muy fuerte, no es fácil. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y yo, falta, falta, falta. Recuimos, señor. y miraba los papelitos que hacían así y yo no, es la gente decía yo cuando realmente dicen que la bombonera tiembla es verdad, yo estaba ahí es la gente